El incremento en el orden del 20% que tenemos que hacer es el dengue. Es una situación que está muy asociada a la cantidad de alimentos que cayó de agua y justamente estamos corriendo la tercera semana después de que nos impactó la salud y eso ha generado que tengamos mayor alcance y que la enfermedad se presenta. Sin embargo, yo quiero comentarles que esta situación que esperábamos es algo que será de una situación natural que no podemos modificar, pero que estamos atendiendo por supuesto. Y que llevado de esta situación que estamos observando el incremento en el caso de un uso, ustedes recordarán que el tipo máximo de la epidemia que tiene la bonifá, actualmente en Victoria, llegamos a registrar 375 casos en una semana. A partir de ese tipo comenzamos a declinar y llegamos a tener hasta la semana pasada 145 casos. Sin embargo, esta semana que está subiendo ya tenemos 163. Estamos hablando prácticamente de 30 casos de gasto para la semana pasada que nos permitan a tener 176. Y es una situación que está atendiendo, dando la permanencia al control aguario, la comunicación y la vacancia. Gracias. Gracias.